¡Gracias! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 y es un campeón cántaro en el peso pesado desde Castro al santo de memoria y el nuevo campeón de peso pesado y el hombre que va a representar la bandera cántara en los campeonatos de España que se celebran en junio y en los alcances se celebran el nuevo campeón Guillermo Viejo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.